Si lo escudo con amor es pa' que brille Si no miento en mis canciones pa' que brille Allá le hablo despacito pa' que brille Y después maleducado pa' que me chillen Y si ahora quieren mi sonrisa es porque brillo Pero esa moda del odio no la pillo Ya le gusta pelear y que las tiren Y a mí me encanta que me insulte y que se gire Solo pa' que brille Solo pa' que brille, brille Solo pa' que brille Solo pa' que brille, brille Solo pa' que brille Solo pa' que brille Pa' que brille, pa' que brille yo Mantenerlo respetable no es sencillo, no Tengo que vigilar bocas y colmillos Sonrisas que se parecen a tu chillos Ahora me visto de gala, pero no pago la ropa Volando en la sala, pero no pago la coca Quieren beber de mi copa, quieren beber de mi copa Quieren hablar por mi boca y no, no Me ha tenido que dolor mucho pa' que brille Hemos pasado tormenta solo pa' que brille El colega me dijo pa' que no pille Y toda la cena como llena por los billes Solo pa' que te mire 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 Y si lo escupo con amor es pa' que brille Y si no miento en mis canciones pa' que brille A ella le hablo despacito pa' que brille Y después mal educado pa' que me chillen Y si ahora quieren mi sonrisa es porque brillo Pero esa moda del odio no la pillo A ella le gusta pelear y que lo aspire Y a ella me encanta que me insulte y que se gire Solo pa' que brille 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 Pa' que brille yo Pa' que brille yo Mantenerlo respetable no es sencillo, no Tengo que vigilar Bocas y colmillos Sonrisas que se parecen a cuchillos Solo pa' que brille Solo pa' que brille карto Solo pa' que brille ân Esquinas, locas y volvillos, son risas que se parecen a cuchillos.